Va a permitir que primero no haya la presión actual, no hay la presión sobre el siguiente palé, que es lo que nos pasaba casi siempre. Y ahora con la operación que va a hacer MUIFID, de alguna forma va a sacar el palé y al sacar el palé vamos a tener una ventaja que observarán que esto que tiene un muelle realmente bastante sencillo, va a permitir al desplazarse que entra realmente suelta y para el siguiente palé. Es la primera vez que lo hemos traído de Alemania, de Vito a Alemania, y nos permite de alguna forma jugar en una cosa bastante sencilla, que son rodillos por gravedad, mantener algo que era una seguridad añadida, dificultad para el carretillero, rotura de productos en cadena, de alguna forma también esto caería, aunque verán ahora cuando él haga ahora la introducción y lo meta, aquí hay un sistema de frenado de rodillos, pero creo que es interesante la idea que han podido desarrollar, que es muy sencilla, muy barata, no se rompe el plástico y además es un muelle. Esto es una idea bastante curiosa. Bueno, mientras que él hace esto vamos a presentarles de Ares un sistema de carro de preparación de pedidos que tenemos con código láser, con lectura, y que tenemos una impresora abajo que puede etiquetar a su vez. Es un sistema también de preparación de pedidos con una circunstancia, que de alguna forma lee, tiene el producto, le indica que tiene que coger, chequea código de barras, y cuando lo tiene controlado que es correcto, tiene abajo una impresora, y con esa impresora lo que hace es etiquetar. Va haciendo, le va diciendo hasta que se cierre. Como han visto también el desplazamiento que ha habido al caer, ha mantenido la ventaja aunque ha habido el tema de frenado. Muy bien. Él acaba ahora la operación y vamos a empezar a explicar la parte del Lean Solution. Yo aquí le voy a pedir a Jordi, que es más experto que yo, yo de lo que sé, sé, y de lo que no sé, pues no sé, y por lo tanto él sabe más que yo. Les presento a Jordi de Lean Solution, donde van a hacer la operación esta, para que vean de alguna forma todas las posibilidades. Adelante. Muchas gracias, Jaime. Esto de que no sabes, no me lo acabo de creer, pero bueno, sí que sabes, sí. Ayer estuve haciendo alguna presentación de nuestras soluciones. Bueno, me presento, soy Jordi Fustero, director comercial de Lean Solutions. Distribuimos en España y Portugal soluciones de señalización y marcaje en todo gestión visual. Señalización y marcaje aérea también, las cintas del suelo que ustedes ven, señalización de seguridad, paso de peatones, todo lo que nos podemos encontrar en sus plantas de producción, en sus almacenes logísticos, en cualquier ambiente de trabajo más industrial. La segunda rama que nosotros tocamos de producto es la rama de flujo de material, a la que hoy le estamos dando mucha importancia y donde verán un par de combinaciones de lo que podemos crear para mejorar nuestra productividad y nuestro flujo de material. Vamos a empezar con este doling. Es un doling tamaño palet con una capacidad máxima por unidad de una tonelada y los podemos anidar justo con una tractora, hoy los vamos a mover manualmente, pero podemos anidar tres unidades en esta tractora con un pasillo de dos metros de ancho, como es el que ven actualmente, y hacemos el giro sin ningún tipo de problema. Eso nos permite mover tres toneladas de carga en un solo viaje mediante una carretilla eléctrica o una operación manual. Podemos anidar con otras unidades. Ahora habéis visto que anidamos tamaño palet, 1200x800, con 600, carros de 600x800, que, como estáis viendo ahora a Iván, está colocando en un palet de hierro como el que veréis más adelante y aquí enfrente para que sea más fácil visualizar las virtudes de este elemento. Es un elemento que nos permite bloquear unidades de carros con ruedas que nos facilitan no tener ningún tipo de manipulación de producto por parte de los operarios y ganar mucho tiempo en la distribución en planta de materiales. Ahora lo que vamos a hacer es crear un trenecito utilizando la cabeza tractora que nos hace deudestil. Empezaremos cargando un self-wagon. Es una unidad con estanterías que nos permite distribuir pequeños productos. Anidamos esa unidad que veis con otras unidades de tamaño, 600x400 y 800x600. Es simplemente una muestra para que veáis todo tipo de posibilidades que podemos ofreceros para la distribución y flujo de material. En cuanto a las soluciones de gestión visual, todo esto estamos definiendo el material en el propio contenedor. Cada una de las unidades de carga, cada KLT, dispone de unas ranuras que podemos identificar con unos portasoles o con unas tarjetas Kanban directamente que nos permiten controlar toda la producción o todo lo que serían las necesidades del picking, de preparación, cualquier cosa que tengamos que realizar para servir a nuestros clientes de una forma visual rápida y segura. Mediante estos paneles de aquí que veis, estos paneles Kanban, tenemos organizadas cada una de nuestras líneas de producción o de preparación que con unas tarjetas vamos enviando a cada una de las células interiores las necesidades de producción que existen. En el día a día esto es muy útil para los responsables de producción puesto que con una simple observación de este panel sabemos si estamos en el tiempo o no estamos en el tiempo. Por otro lado proveemos soluciones de pulmón intermedias, soluciones o estaciones FIFO son unos carriles anidados, podemos anidar en dimensiones en horizontal varios carriles tantos como queráis y en largo también, según necesidades de cada uno de los proyectos. Estos carriles tienen las puertas de señalización donde ubicamos cada una de las mercancías y podemos aplicar un sistema de frenado que se ve mejor en los vídeos que pasan antes de la presentación, pero es un sistema de frenado que permite lanzar el carro y despreocuparnos. Ese hábito que siempre hemos visto por ahí que se aplica pero que causa más accidentes de los debidos lo podemos solucionar con una herramienta muy sencilla. Comentaros una cosa en cuanto a esta solución que vamos a ver ahora mientras sigue Iván con el Milran. Esta solución permite la carga frontal o lateral con un elevador eléctrico tal y como actuamos con los palets tradicionales. Además incorporan unas bases rugosas para que no haya desplazamiento de carga con el elevador. Podemos combinar carros, dolis de 600x400 o de 800x600. En este caso la unidad tiene cuatro dolis de 600x400. Y con este sistema que veis aquí frontal de dos colores, verde-rojo, lo que hacemos es asegurar el frenado. El verde desbloquea, el rojo asegura la carga. Simplemente apretamos, manipulación cero y creamos o el tren o la distribución al pulmón intermedio. No hace falta que saquemos toda la carga. Podemos asegurar un solo carro si nos hace falta. Simplemente con la aplicación de los pedales. Y como os digo, ahí tenéis una tarjeta Kanban que sería la que entraríamos dentro del flujo a organizar en el panel visual. Perdona, Iván. Nos olvidamos de algo muy inseguro. Ahora sí. Aseguramos la carga, ponemos el frenado, podemos paletizar, podemos asegurar todo este problema. Finalmente, otra de las soluciones que nosotros distribuimos en España son las perfilerías tubulares de aluminio. Creamos puestos de trabajo. En este caso tenéis un ejemplo de un armario al que se conoce como Caracuri. Es una estantería dinámica.